La Merser, Jeruvan La Paz Magia que solo sale con la tinta de mi esfero Sigo buscándole un balance a mi desespero He sacado un par de discos aunque para ser sincero No son los CDs que saquen los que me hacen más rapero Ni a donde vaya o con quien me presente Ni las joyas, ni los tenis, ni las gorras, ni la gente Antes que escritor también soy un espectador oyente El que vive lo que escribe, el que escribe lo que siente No te imaginas lo que ha pasado por mi mente Ni lo que puedo construir si me hago atrás de un lente Tus conocidos mienten, venden amor aparente Entendiste, vive y muere siendo selectivo siempre Si no estoy en la calle es porque me cierro en mi alcoba Creando una obra poco conocida por ahora La demora es que el tiempo corra Mientras mi carne se doba, la masa llega y al final se vende toda Aprende a desligarme de la fama y de la moda Pueden encontrarme siempre en las cantinas con rocola No confunda la confianza, no me mola Yo canto y cobro por hora y me hidrato con solo pola Aprende a desligarme de la fama y de la moda Pueden encontrarme siempre en las cantinas con rocola No confunda la confianza, no me mola Yo canto y cobro por hora y... Dale esa partitura a tu banda sonora Deja que mi escritura sea la que se escucha ahora Mi música es la droga, se mueve por sí sola Metida en tu cerebro como mero y la crayola Paso las horas afilando skills Mis socios ganan dinero produciendo, haciendo mix Parecemos kids con un six entre Mike y Beats Trabajamos para que nos escuchen en las streets Del vuelta al barrio, estoy haciendo un stage Calibrando un sonido mágico pero vintage Desvelado, arrobado, ando con mi busito bass Quieren saber de un MC, compren su puto mixtape No se imaginan lo que habita atrás de él Hay mucho más que tinta escondida atrás de un papel En mi caso da feeling, canta lo que calla Daniel Muchas cosas piensa él, muchas cosas for real Jaja, yeah, bordas La feeling Ajá Este lado del andén, papá Hola, 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 hola ¡Gracias por ver!